pero amigos antes de continuar con este vídeo quiero recomendarles a mis amigos de didactic play quienes venden juegos didácticos y lógicos acá en el Perú pueden ir a su página de facebook que se la voy a dejar en el link de la descripción para que tengan toda su información y vean toda la variedad de juegos que tienen así que no esperen más y vayan a seguirlos esto es lo que puedes comprar en Perú con un sueldo mínimo de Venezuela en un supermercado y esto es lo que puedes comprar en un mercado hola amigos bienvenidos a un vlog más en mi canal como siempre su presentadora Kalena el día de hoy vamos a hablar básicamente o vamos a hablar no vamos a ver cuánto podemos comprar acá en el Perú con un sueldo mínimo de Venezuela el día primero de mayo incrementaron el sueldo mínimo en Venezuela a 65 mil bolívares soberanos 40 mil bolívares del sueldo más 25 mil bolívares de ZTicket que sería destinado como para alimentación bueno 65 mil bolívares equivalen a 10 dólares aproximadamente en Venezuela porque el dólar está en 6 mil 300 6 mil 500 bolívares soberanos así que bueno vamos a vamos a hacer vamos a hacerlo así vamos a ir a un mercado y también vamos a ir a un supermercado de bajo costo para comprobar cuánto podemos comprar con 10 dólares acá en el Perú así que comencemos bueno amigos ya estoy en el mercado primero vengo al mercado y después vamos al súper acabo de comprar tomate y limón y gasté en eso 4 soles bueno y aquí les estoy dejando las imágenes de cuánto es el precio del mercado del tomate y cuánto es el precio de limón es decir que con un sueldo mínimo en Venezuela solamente podría comprar no sé 10 veces lo que acabo de comprar o menos porque recuerden que 10 dólares equivalen a 33 soles vamos a redondearlo y vamos a dejarlo que en 30 soles miren esto es lo que acabo de comprar limón y esta cantidad de tomates en eso he gastado 4 soles vamos a seguir buscando cosas realmente estoy haciendo un poquito de mercado para mi casa también y además estoy haciendo el video disculpen la bulla lo que pasa es que estoy por el área de los restaurantes y siempre están prendidos casi televisores y música así que continuamos por ejemplo con el sueldo mínimo solamente podría comprar 10 cremas dentales de esta de oral miren eso cuesta cada sachet o sea cada papeletita cuesta un sol 30 o un sol miren ahí van viendo los precios por acá están las presto barbas dos 50 cada una y acá hay crema ponds para la cara en sachet también miren esos son los precios acá miren el sachet de suavizante que contiene 80 mililitros cuesta un sol y jabón concentrado un sol también en sachet por aquí más champú es decir que sólo podría comprar 10 jabón el líquido o 10 suavizante miren qué ricos saben estos dulcitos miren solamente podría comprar 10 conos de manjar que se ven deliciosos con el sueldo mínimo de venezuela es decir que con un mes con él trabajando me solamente me puedo comprar 10 conos de estos miren amigos esto cuesta 4 soles es decir que podría comprar 8 de éstas nada más con un sueldo mínimo y la mayonesa cuesta 5 la que yo compro es no está bien pero ahorita se las muestro que es como esta luren pero de un kilo que cuesta 6 soles es decir que podría comprar nada más 5 con el sueldo mínimo en venezuela y también voy a comprar pan de hamburguesa porque siempre hago hamburguesa pero la relleno que si con lente en hamburguesa de lentejas cosas así bueno compré medio kilo de queso compré una ketchup de un kilo una mayonesa de un kilo compré pan de hamburguesa porque voy a invitar a unos amigos a que coman hamburguesas en mi casa y todo eso me salió hay también papitas al hilo y todo eso me salió no sé si logran ver 24 soles y más los los cuatro soles que ya gastan en el tomate y limón serían 28 soles me quedan nada más 2 soles 2 soles para gastar acá bueno vamos vamos a poner 35 soles va a ver qué más puedo comprar aquí y ya sería el sueldo mínimo de un mes en venezuela miren como pueden ver hay muchos negocios cerrados igual las frutas también están cerrados esos puestos porque es primero de mayo y no están trabajando pero hay algunos abiertos así que voy para allá miren los pañales marca pamper cuestan un sol no sé si lo ven mientras más grandes cuestan más caro los m y los g cuestan 0.90 pero los xg y los xxg cuestan un sol cada uno miren alimento para los gatitos nada más podría comprar 10 o menos si si fuera con miren hay más cositas de p para para perros comida de perros que cuestan 3 soles así sucesivamente pues 4 soles aquellos para para cacho para adultos y para cachorros son un poquito más económicos miren amigos solamente podría comprar 4 de estos nada más y así 10 miren como les digo más comidita de perros y también de gato para comprar estas chaquetas amigos tendría que trabajar dos meses porque cuesta miren 70 soles dos meses sin gastar en absolutamente nada y bueno ya no conseguí más nada porque está casi todo cerrado así que nos vemos en el supermercado y bueno amigos estoy en el supermercado solamente podríamos comprar con el sueldo mínimo una plancha o una esta plancha o una cafetera miren cuesta 34 soles o esto en su defecto una batidora nada más porque todo está carísimo ah bueno también esto quizás poniendo un poquito más como del otro mes porque lo demás todo supera el sueldo mínimo en venezuela para comprarte esta arrocera tendrías que trabajar tres meses sin gastar absolutamente nada ni alquiler ni absolutamente nada ni servicios nada ni pasaje solamente podríamos comprar una de estas 30 unidades de huevo por 9 soles miren los precios de las frutas aquí miren aquí en precio uno podría comprar nada más 5 kilos de manzana y 10 kilos de tomate miren los precios cuánto cuesta la lechuga para que ya vayan teniendo una idea miren y que tomate redondo miren cuánto cuestan las piernitas podríamos comprar menos de 10 kilos con el salario mínimo en venezuela aquí el pollo fresco el kilo está en 679 miren un pollo entero cuesta 16 soles no sé si logran ver y este es cerdo y carne creo miren nada más podríamos comprar 3 kilos de pechuga nada más amigos miren aquí están los precios de las leches esta es la leche que yo tomo que es de soya deliciosa me encanta y bueno aquí están las glorias sin lactosa la gloria normal así en chiquitita miren nada más podría comprar tres en venezuela tres o sea tres y pac pues así me refiero miren y solamente una lata de ésta podría comprar en venezuela con el salario mínimo que es leche en polvo o muchas chiquititas miren amigos el arroz hay de diferentes precios pero si quisieras comprar de estos grandes solamente podrías comprar dos o sea 10 kilos nada más así es individual estos son los más baratos los precios 1 luego le siguen esto que también son precios 1 pero son arroz extra luego los totus y bueno el más caro es el que vieron ahorita yo usualmente compro de este o integral obviamente soy yo pero voy a llevar este porque para que sea como que hay lo que puedan comprar todos miren las salsas yo siempre compro miren esto me parece una locura porque si compras 6 así se saldrían en 640 pero si las compras individuales te salen más baratas lo caso nada más podríamos comprar una sola botella de ron cartabio normal y una black no podríamos llevar las dos o bueno nos excederíamos el salario mínimo miren amigos estos son 500 gramos de detergente en polvo y miren aquí está el de precio uno va a llevarme uno para seguir con mi ahorro miren este es el precio de los desinfectantes a que podríamos comprar 10 de estos chiquitines o 12 de estos voy a comprar este en esta oportunidad yo nunca compro este aroma de bebé pero compro es el de lavanda pero no hay y voy a llevarme este ayudín viene con su esponjita también hay así también hay de la marca de precio uno pero no me gusta mucho miren las toallas sanitarias cuestan 11 soles y así que son protectores diarios cuestan 15 soles así que podríamos comprar nada más dos de esta o tres de estas bueno obviamente uno no se gasta todo hasta un mes pero más o menos para que sepan cuánto se puede comprar miren no podrías comprar ni siquiera uno de estos nada más tendrás que comprar así así de recién nacido o como esto tampoco lo podrías comprar porque cuestan 45 soles así que bueno básicamente no podrías comprar ni siquiera un paquete de pañales en venezuela esto es básicamente lo que estoy llevando bueno amigos ya terminé de comprar vamos a ver cuánto gasto en esto y ahorita les digo no estuve grabando tanto tiempo así porque hay bastante gente y bastante personal del supermercado así que me da miedo que me vayan a llamar la atención no me quiero meter el problema así que ya nos vemos en un ratito bueno amigos ya acabo de llegar a mi casa y aquí les voy a mostrar esto fue lo que compré en el mercado con ay disculpen ahí esto fue lo que compré en el mercado con 32 soles recuerden que había gastado 20 ah más el queso pero ya lo tengo en la nevera recuerden que había gastado 24 soles más 4 del tomate y el limón entonces conseguí estos plátanos en 3 soles y estas manzanitas por 2 soles así que hacen 32 soles ¿verdad? y por aquí tenemos esto me costó 33 soles con 25 ya déjenme por compré dos sopas bueno hice mercado pero bueno esto fue lo que compré con 32 soles con 33 soles que son aproximadamente 10 dólares compré todo esto compré arroz, 2 pastas, salta, huevo, sopas instantáneas, cubito, papa y bueno básicamente esto es lo que puedes comprar en Perú con un sueldo mínimo de Venezuela en un supermercado y esto es lo que puedes comprar en un mercado popular y bueno amigos de esta manera concluimos este vídeo espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido bastante sobre cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela y que se puede comprar acá en el Perú con esa cantidad de dinero nos vemos en un próximo día no olviden darle like a este vídeo compartir si les gustó y también suscribirse a mi canal que como ya saben es muy muy sencillo y bueno me encantaría que se unan a esta hermosa familia que es de Kalena Vlogs los amo, los adoro, cuídense, mil bendiciones para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad los quiero, adiós chau